Don Pepe, la afición, digo, también se manifiesta y no dudamos en que nos estén cuestionando qué podría ofrecerle este año en cuanto a la afición, qué van a recibir los aficionados, habrá una cárdias, sabemos que ya está la pantalla gigante, que no hemos alumbrado, pero algo más que puede no haber. Estamos ahorita trabajando y estamos esperando los arquitectos para que terminen una nueva área de comida que les dé tiempo de verla, a ver cómo podemos mantener mejores restaurantes, modificar la tienda de souvenirs, dar un poquito más de comodidades, se va a trabajar eso, se está planeando en los, creo que tenemos más fines de semana, algo por el estilo, vamos a hacer promociones para que cada juego de ese sábado, de cada sábado que nos toque, hacer un homenaje a uno de los héroes del béisbol. De los inmortales del Águila. De los inmortales del Águila. El mismo Ramón Arano, el Pinkston, San Samaro, en fin, y aunque no jugó nunca en Veracruz, pero fue veracruzano un día de toaviles. No, extraordinario, la verdad que eso es lo que trae el veracruzano, los recuerdos que le hacen vibrar tanto. Claro, claro, y son 90 años de la Liga Mexicana, y bueno, la mayoría de edad que ya tenía el Águila. Me parece que es que ahí es donde voltearían los focos a nivel nacional y a nivel mundial, porque fueron súper estrellas del béisbol y fueron del Águila. Acuérdate que el Águila de Veracruz, a través de su programa hoy en el béisbol, estamos patrocinando, vamos a promover todo esto, vamos a promover todo esto para que la gente a nivel mundial a través de ESPN, digo, a través de Internet, que en Estados Unidos a través de Latinoamérica esports se está viendo, y que den seguimiento a lo que se hace en Veracruz, y bueno, primero, la gente de Veracruz, ahora en Tucson vamos a tener mucho tiempo para platicar, dialogar, con la incorporación de Fran Busto, y hay esa química para que el manager no sea una persona distante, el manager tiene que sentir que él es parte de la directiva, que aunque fue pelotero y es parte de los peloteros, él es el enlace que no se puede romper, porque a veces es muy delgado entre los peloteros y la oficina. Eso podría ser el argumento importante, que exista un ligue muy sólido, no nada más para esa temporada, sino que sea para una que pueda trascender, que esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Lo vea futuro, lo vea a muchos años. No, yo sí lo veo a muchos años, yo veo que podemos hacer, espero que no tengamos ninguna cosa en el camino, que sea lo que esperamos, y que el manager también seamos nosotros lo que él espera, para que haya esa comunión de los que dirigimos el equipo, y entonces yo creo que vamos a caminar bien, y todo, ojalá, y si hay que mover en el camino, lo movemos, pero no es nuestra idea, creo que esta vez podemos ir con el manager mexicano, que queremos y que está comprometido, es de los managers mexicanos que hemos platicado, que han tenido la oportunidad de tener en el equipo, pero que lo ve más comprometido con su carrera, pensando todo el tiempo en béisbol, hablando todo el tiempo, él es un hombre que se queda trabajando todas las noches, que está pensando en el béisbol, que está analizando una analista, vamos a traer exclusiva una persona que va a estar trabajando todo el tiempo para aprovechar lo que es hoy la tecnología, con unos softwares especiales de béisbol, y va a haber una persona viendo las estadísticas, viendo los juegos de los otros equipos, creo que podemos ir innovando, pero aprovechando, y usando lo que hoy en día nos da la tecnología, que nos da muchas cosas, pero hay que aprovecharlo, porque hay que tener a la gente que lo haga. Claro, y darlo a conocer, todo obviamente también a los amigos, a través de nuestra página de internet, www.rojosdelaguila.com, pues andar al día, con toda la información, y obviamente está la pretemporada, con Chanel y Guzmán también hoy en el béisbol, que estará también en Tucson, va a estar ahí en Tucson, va a estar en Tucson, queremos y tenemos un convenio verbal, pero que lo cumplan con la gente de la Universidad de Arizona, para que produzcan los juegos ellos, y los podemos traer, ya hicimos un convenio con IMSport, para que los transmita, todos los 12 juegos que va a jugar al aire de Veracruz, allá en Tucson, contra los demás equipos, y está con, inclusive los Texas Rangers, van a jugar dos juegos con estos equipos, pero escogieron jugar contra el Águila Granada. Pero, Beb, nada más para que no se quede en el tintero, y eso es porque sí, es un tema que lo venimos platicando, en diferentes ocasiones, el tema expansión para el 2016, ¿cómo va ese tema también? Porque bueno, hubo de todo, ¿no? Yo creo que va de la mano, mira, yo soy de los promotores, o de los que pienso que debe haber una expansión, que el béisbol mexicano puede llegar, más lejos, Carlos Peralta también, mandó una carta muy interesado, en que, que creciera que debemos de crecer, además hay muchas solicitudes, no sé qué queramos ir, obviamente hay equipos que tienen problemas, como en todos lados económicos, entonces, claro, hay una tendencia de los conservadores, que dice, primero resolvemos, hay hasta quien dice que reduzcamos la liga, no es la idea mía, pero queremos creer, hay solicitudes de varias ciudades, perfecto, y sobre todo, que va de la mano con los mexicanos, si en un momento, cada equipo, o podemos encontrar, no sé, 30, 40, no sé, cosas de que buscamos, porque los hay, y va a haber un gran, nadie se registró, pues que nadie trabaja para los demás, perfecto, si, vamos a tener, si te vas a trabajar y hablas, y estás buscando, y estás viendo, lo vas a encontrar, así es, pero eso de que alguien te hable, quiero trabajar, no van a hablar los que no tienen trabajo, y en realidad, si queremos que vengan a la liga mexicana, es los que están trabajando, pero que podemos ofrecerles mejores, cosas a quien ven, don Pepe, pues bueno, será un tema que también podremos desarrollarlo, ahí vamos, con el tiempo, amigos de rojosdeaguila.com, muchísimas gracias, don Pepe, mucho éxito, todo el éxito, vamos de la mano, y que arriba el águila, como debe de ser, no hay de otra, como dicen, arriba el águila, arriba el águila, y que sigan siendo gloriosos, y los rubios de los garacuzanos, ahí estamos, gracias, hasta la próxima.